¿Te has preguntado alguna vez cuánto dinero necesitarás para jubilarte? Si lo has hecho, probablemente te hayas planteado que quizás nunca puedas permitírtelo. Por muy graciosos que hayan sido todos los memes al respecto, plantea la cuestión de cuánto dinero necesitarás para jubilarte dentro de 10, 20 o incluso 50 años. Hoy vamos a encontrar la respuesta. No te equivoques, este es un vídeo que querrás ver hasta el final. Este es uno de esos vídeos en los que tenemos que aclarar que no somos asesores financieros. No podemos decirte en qué invertir ni cómo debes gestionar tu propia jubilación. Por favor, ponte en contacto con un profesional si necesitas asesoramiento formal. Aquí solo encontrarás contenido educativo. No obstante, te prometemos que será entretenido. Dicho esto, antes de empezar, probablemente sería una buena idea decirte a qué nos referimos concretamente con jubilación, ¿verdad? Para aclarar cualquier concepto erróneo, la jubilación no consiste solo en envejecer lo suficiente como para vivir permanentemente en zapatillas y juzgar sin piedad a los jóvenes mientras se culpa de sus malas actitudes a esa música moderna que escuchan. No, la jubilación se refiere en realidad a cualquier momento de la vida de una persona en el que decide dejar atrás su vida laboral de forma permanente. Esto puede deberse a que la persona ha alcanzado la edad requerida o puede ser por razones de otro tipo como sufrir una lesión grave o hacerse millonario con una meme coin. Ahora bien, en algún momento, todos hemos soñado con el día en que por fin podamos decirle al jefe si te he visto, no me acuerdo, antes de cabalgar hacia la puesta del sol, piña colada en mano, listos para disfrutar de las vacaciones más largas del mundo. No obstante, antes tenemos que planificar y ahorrar. Pero, ¿cómo son en realidad los planes de jubilación? Pues bien, al igual que las verduras de tu supermercado, los planes de jubilación tienen todo tipo de formas y tamaños, cada uno con sus propias características. La mayoría de los países no solo tienen un plan financiado por el gobierno como una pensión estatal o una prestación de la seguridad social, sino que también puedes aumentar tu propio fondo de jubilación con planes de inversión especializados. Por ejemplo, con un plan 401k tradicional aportas una parte de tus ingresos antes de impuestos al fondo de inversión y tu empresa iguala tus aportaciones. Esto reduce tu base imponible y no pagas impuestos hasta que realizas una retirada. Otro ejemplo, la cuenta IRA tradicional, que es similar al plan 401k tradicional, pero las aportaciones son significativamente menores. No obstante, también ofrece mayor libertad porque puedes elegir dónde se invierte tu dinero, mientras que las inversiones de un plan 401k las decide la empresa. Luego están los planes 401k y las cuentas IRA Roth. Son similares a sus homólogos tradicionales, salvo que mientras que el dinero se graba a la salida de un plan 401k o una cuenta IRA tradicional con las versiones Roth, el dinero se graba a la entrada y no pagarás ningún impuesto cuando hagas una retirada. También existen las cuentas IRA CEP, que están diseñadas para trabajadores autónomos. Funcionan igual que las cuentas IRA tradicionales, salvo que puedes realizar aportaciones mucho más grandes. Y si trabajas para una organización sin ánimo de lucro como una escuela, probablemente estarás en un plan 403b que te permite contribuir incluso más de lo que podrías con un plan 401k si has trabajado allí 15 años o más. Llegados a este punto, es importante señalar que no todos los países tendrán los mismos planes de jubilación. Los que acabamos de mencionar son de los Estados Unidos. No obstante, el funcionamiento de los planes en los distintos países será de naturaleza similar, aunque hay algunos países que en realidad no ofrecen ningún plan de jubilación. Por cierto, si te está gustando el video, dale un empujón pulsando el botón de me gusta. De paso, suscríbete al canal y haz sonar la campanita de notificación para no perderte el siguiente. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta 40.000 dólares en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monedos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. En cualquier caso, cada país tendrá su propia edad mínima de jubilación. Por ejemplo, en los Estados Unidos puedes jubilarte a partir de los 62 años, aunque tendrás que esperar hasta los 67 para recibir todas las prestaciones de la seguridad social. Otras edades de jubilación en el mundo son los 66 años en el Reino Unido, los 65 en los Emiratos Árabes Unidos, los 67 en Australia, así como lugares como China o Rusia que tienen edades de jubilación diferentes para hombres y mujeres. En China, por ejemplo, los hombres pueden jubilarse a los 60 y las mujeres a los 55. No obstante, en muchos países estas edades van a aumentar. De hecho, si consultas esta página de la Wikipedia en la que se listan las edades de jubilación en todo el mundo, verás una lista de 95 países y 28 de ellos aumentarán la edad mínima durante los próximos años. Por ejemplo, el Reino Unido aumentará la edad de jubilación a 67 años en 2028 y a 68 años en 2037. Ahora bien, esto enlaza con la razón por la que la gente está cada vez más preocupada por su futura jubilación, que ahora es menos segura que nunca. Es muy sencillo, los gobiernos no quieren pagarla. A medida que avanza la tecnología médica, la gente vive más años. La perspectiva de que los gobiernos paguen prestaciones de jubilación a todo el mundo durante un mayor número de años ha sido ampliamente debatida por los políticos, a quienes francamente no les importa que tengas que trabajar hasta los 70 años. Es más, muchos de ellos preferirían que no llegaras nunca a la jubilación. No obstante, un gobierno no puede declarar exactamente que quiere que trabajes hasta tu último aliento, así que en lugar de eso financia la jubilación encendiendo la máquina de imprimir dinero. Esta solución a corto plazo crea en realidad grandes problemas a largo plazo. Sí, por supuesto, estamos hablando de la inflación. Verás, cuanta más moneda haya en circulación, menos valor y poder adquisitivo tendrá esa moneda. Lógicamente, cuanto más tiempo ahorres, más valor se verá erosionado por la inflación con el paso del tiempo. Piensa que hace 50 años el mismo artículo que podías comprar por un dólar te costaría 6.36 dólares en la economía actual. La otra forma que tienen los gobiernos de recortar gastos es la que hemos mencionado antes. Retrasar la edad mínima de jubilación a pesar de que mucha gente muere antes o poco después de la edad de jubilación. Esto es bastante insultante porque la persona media ya habrá dedicado más de 40 años a contribuir a la sociedad. Esos años extra de trabajo a una edad más avanzada pueden ser bastante brutales. La cuestión es que el coste de la vida no ha hecho más que subir, lo que hace que muchas personas sigan trabajando hasta bien pasada la edad de jubilación. Literalmente no pueden permitirse dejar de trabajar y muchas personas jubiladas no pueden permitirse estar sin trabajar durante mucho tiempo. Sin ir más lejos, un reciente estudio sobre ahorro y gasto en la jubilación concluyó que alrededor del 20% de los jubilados volvían a trabajar a tiempo completo o parcial y otro 7% buscaba trabajo activamente. En otras palabras, el 27% de las personas que han pasado toda su vida trabajando hasta alcanzar la jubilación no pueden permitirse disfrutarla realmente. Piensa en ello. Amazon ha sido una de las muchas empresas que se han aprovechado de ello con su programa Camper Force, formado en su mayoría por ancianos desesperados que no tendrán tiempo suficiente para sindicarse. Pero, ¿qué pasa con las prestaciones proporcionadas por el Estado? Pues bien, estas son tristemente célebres por su falta de fiabilidad, ya que constantemente se introducen cambios en ellas para mantener la solvencia del sistema. Esto perjudica a la inmensa mayoría de los jubilados. Tomemos, por ejemplo, la prestación de la seguridad social, de la que dependen en alguna medida el 95% de los estadounidenses de 65 años o más. Esto hace que la planificación de tu jubilación sea mucho más difícil y cuando lo combinas con los efectos de la inflación, muchas personas se encuentran con unos ahorros insuficientes para mantenerse. Estos ahorros pueden agotarse muy rápidamente obligando a los jubilados a aplicar presupuestos más estrictos a sus fondos para sobrevivir, algo que se hace aún más difícil cuando se tiene en cuenta esa mayor esperanza de vida. Dicho esto, la esperanza de vida más larga solo se aplica realmente a los que tienen un poco más de dinero en el banco que los demás. Estadísticamente hablando, cuanto más dinero tengas en el banco, más probabilidades tendrás de vivir. Esto puede verse en este gráfico que muestra que aquellos que tienen más dinero que el 95% de la población sobreviven significativamente a todos los demás. Por eso es más importante que nunca crear una sólida cartera de ahorro e inversión que te proporcione los mejores resultados. Pero, ¿cuánto dinero necesitarías realmente? Pues bien, depende. Cada persona tendrá sus propias ideas de cómo quiere pasar su tiempo de jubilación. Tu jubilación es exactamente eso, tuya. Es tu lienzo en blanco único sobre el que salpicar tus propias ambiciones futuras, por así decirlo. Tal vez quieras un buen retiro relajado en el campo o tal vez pases tu época dorada rebotando de unas vacaciones todo incluido a otras. Elijas lo que elijas, hay algunos aspectos que cada uno deberá tener en cuenta. Entre ellos están los costes de... Vivienda, asistencia sanitaria, transporte, alimentación, seguro personal, ropa, material de lectura, educación y entretenimiento. Ahora bien, calcular estos costes por adelantado puede ser un poco complicado. Afortunadamente, una encuesta realizada en 2021 por la segunda oficina favorita de todo el mundo Obviamente, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos detalla muy bien esos costes. Así que, echemos un vistazo. Para la vivienda, los jubilados gastan de media casi 19.000 dólares al año. Esto incluye el pago de una hipoteca o el pago de alquileres así como los gastos en suministros y mobiliario del hogar. Hay que tener en cuenta que los precios de la vivienda habían alcanzado niveles récord cuando se realizó la encuesta en 2021 y que desde entonces se han calmado un poco. Por tanto, es probable que los pensionistas no se vean tan afectados por estos gastos. Sin embargo, la vivienda por sí sola sigue representando más del 36% de todos los gastos. La asistencia sanitaria, por otra parte, solo representa el 13.5% y el jubilado medio gasta algo más de 7.000 dólares al año en partidas como gastos y seguros médicos. Como probablemente habrás adivinado, los costes tienden a aumentar cuanto mayor te haces. El transporte representa casi el 14% de los gastos con más de 7.000 dólares al año. La mayor parte se destina a comprar o mantener un coche. Cabe destacar que más del 35% de las personas de 70 años o más tienen movilidad reducida y que el transporte ayuda a las personas a mantener su vida social. Los gastos de alimentación ascienden a unos 6.500 dólares, lo que representa más del 12% de los gastos. Lo sorprendente es que dos tercios de este gasto corresponden a la comida normal en casa. Esto sugiere que el aumento del coste de la vida impide a los mayores salir a cenar fuera. La encuesta señala que el 44% de los mayores declararon que el coste de la comida era el gasto que más crecía. Los servicios públicos cuestan unos 4.000 dólares, lo que representa el 7.5% de los gastos. La encuesta concluye que los costes de los servicios públicos tienden a ser un poco más caros después de jubilarse porque es probable que estés en casa más a menudo y querrás que esté a una temperatura agradable. En cualquier caso, otros gastos típicos incluyen casi 3.000 dólares en seguros personales y pensiones, otro tanto en ocio, alrededor de 1.000 dólares en ropa y servicios y unos 400 dólares en material de lectura y educación. Cuando se combinan, los gastos del jubilado medio ascienden a más de 52.000 dólares al año. Entonces, ¿cuánto dinero necesitarás para disfrutar cómodamente de la jubilación? Pues bien, suponiendo que estuvieras planeando disfrutar de una jubilación de 20 años, necesitarás algo más de un millón de dólares para cubrir tus gastos. No obstante, son muchas las personas que creen que esto no es suficiente. De hecho, muchas fuentes sugieren una cantidad diferente, así que echemos un vistazo a algunas de ellas y determinemos una media. Según una encuesta de Norwest Mutual, el trabajador típico cree ahora que necesita 1.46 millones de dólares para jubilarse cómodamente, lo que supone un aumento respecto a los 1.27 millones del año pasado. Por otra parte, el medio de comunicación sin ánimo de lucro, ARP, señala que, por término medio, un estadounidense jubilado gastará alrededor del 80% de sus ingresos previos a la jubilación. Con un salario medio en los Estados Unidos de unos 77.000 dólares, el 80% de esto son unos 62.000 dólares. Lógicamente, entonces, necesitarías 1.24 millones de dólares para una jubilación cómoda de 20 años. Si calculamos la media de todos estos valores, obtenemos una cifra aproximada de 1.23 millones de dólares. Es una cifra bastante elevada si la comparamos con otros países. Por ejemplo, una jubilación cómoda en el Reino Unido costará unas 750.000 libras, que son unos 953.000 dólares. Por otra parte, el bajo coste de la vida en Portugal significa que podrías disfrutar de un lujoso estilo de vida de jubilado por menos de medio millón de dólares. Pero aún no hemos terminado. Verás, está bien calcular cuánto necesitarás para jubilarte hoy, pero ¿recuerdas la inflación de la que acabamos de hablar? Sí, será mejor que también la tengas en cuenta. La tasa media de inflación de los últimos 10 años ha sido del 2.4% anual, lo que significa que los 1.23 millones de dólares que necesitas se elevan a algo menos de 2 millones. Eso sí te crees las cifras oficiales de inflación que son discutibles. Otra forma de evaluar cuánto necesitarías sería observar el crecimiento del suministro del dinero M2, que se sitúa en una media anual del 5.55% durante los últimos 10 años. Así, los 1.23 millones de dólares que necesitas se elevan a unos asombrosos 3.6 millones de dólares. Una media entre ambos nos da una estimación aproximada de 2.8 millones de dólares que necesitarás para tener ese estilo de vida fácil con el que siempre has soñado, al menos según los datos disponibles. Esto obviamente plantea la siguiente pregunta, ¿de dónde demonios voy a sacar tanto dinero? Obviamente, intentar acumular 2.8 millones de dólares es más fácil de decir que de hacer, pero lo creas o no, no es imposible. Obviamente, no ocurrirá de la noche a la mañana ni en unas pocas semanas o meses. Por el contrario, será más bien algo que consigas a lo largo de tu vida. Requerirá estrategia, disciplina y paciencia, pero no te equivoques, es absolutamente factible. Así que ahora que estás lo suficientemente animado, vamos a ver cómo puedes conseguirlo por ti mismo. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que has liquidado todas las deudas pendientes. Cuanto antes empieces a saldarlas, más fácil te resultará empezar a crear riqueza. Piénsalo así, si has estado pagando 100 dólares al mes por una deuda, ya estás acostumbrado a vivir sin ese dinero. Así que, ¿por qué no darle un buen uso? Esto enlaza con lo siguiente que debes hacer. Empieza a utilizar el dinero que te sobre para hacer las máximas aportaciones posibles a tu plan de jubilación. Esto permitirá que el fondo crezca en segundo plano y cuando realices una retirada, te sorprenderá lo mucho que ha crecido. No obstante, si quieres incrementar tus posibilidades para tener una jubilación feliz y saludable, entonces podrías invertir en un activo de alto rendimiento, concretamente uno que supere con creces a la inflación. Hay una amplia gama de opciones disponibles y dependerá de ti sopesar tu propia tolerancia al riesgo para decidir dónde pones tu dinero. Quizá la opción más obvia sea el mercado de valores. Utilizando el SP500 como una especie de sustituto, puedes ver que el mercado de valores ha subido a una media del 13.2% durante los últimos 5 años. Creemos que comparar los últimos 5 años nos da una buena idea de cómo puede comportarse un activo dado el espectáculo macroeconómico que hemos visto durante ese tiempo. En cualquier caso, si seguir el ritmo de los altibajos del mercado bursátil no es lo tuyo, entonces podrías considerar una materia prima como el oro. Con una rentabilidad media anual del 11.4% durante los últimos 5 años, el oro es popular porque mantiene gran parte de su poder adquisitivo mucho mejor que el dinero fiat. Hay otras inversiones más atípicas que podrías elegir, como las bellas artes, los coleccionables, el vino y el whisky, por nombrar algunas. Es más, incluso los juegos de Lego antiguos pueden darte un rendimiento bastante decente de tu inversión. Pero sería un descuido no hablar del activo con mejor rendimiento de la historia, el Bitcoin. Desde su primer precio registrado de unos 9 centavos, el BTC ha multiplicado por más de 720.000 veces su precio, que ronda los 65.000 dólares. Obviamente las cosas se han ralentizado enormemente, pero aún así la rentabilidad media de una inversión en BTC durante los últimos 5 años es del 63% anual. Una locura, ¿verdad? Ahora, puedes ver una comparativa detallada entre el BTC y el oro consultando el vídeo que dejaremos en la descripción. Vale la pena señalar que a pesar de ser un activo de riesgo, Bitcoin es en realidad la criptomoneda más segura, ya que es la que lleva más tiempo en el mercado y tiene el historial más consolidado. 15 años y contando. Depende de ti decidir si el riesgo supera a la recompensa. Y si quieres aprender a operar con BTC, hemos creado una guía en vídeo que te ayudará a hacerlo. El enlace también estará en la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué plan de inversión puedes seguir para alcanzar tus sueños de jubilación? Pues bien, resolver esto puede ser un poco complicado. Para que te hagas una idea de lo que se necesita, utilizaremos las medias que hemos discutido hasta ahora para comparar los rendimientos potenciales del SP500, el oro y el BTC en plazos de 10, 20 y 50 años. Si 50 años es demasiado tiempo, puedes utilizarlo como orientación e ir a algún punto intermedio. Considera también que esta estrategia supone que sigues una estrategia DSA mensual. Por si no lo conoces, DSA significa Dollar Cost Average, que es cuando inviertes la misma cantidad cada mes independientemente del comportamiento del precio. Ten en cuenta también que todo esto son conjeturas, por lo que creemos que merece la pena reiterar lo dicho al principio de este vídeo. No somos asesores financieros ni de inversiones. En cualquier caso, dicho esto, empecemos con el SP500 que te recordamos que ha tenido una rentabilidad media del 13.2%. Para alcanzar ese objetivo de 2.8 millones de dólares en 10 años, necesitarás invertir 9.611 dólares al mes. Ahora bien, vamos a arriesgarnos y suponer que disponer de casi 10.000 dólares al mes probablemente no sea realista. Así que, ¿qué te parece un plazo más largo? Pues bien, puedes alcanzar el mismo objetivo en 20 años invirtiendo 2.593 dólares al mes. Es mejor, pero seamos sinceros, sigue siendo un poco alto. No obstante, invertir durante 50 años te costaría solo 133 dólares. Mucho mejor. A continuación, echaremos un vistazo al oro, que te recordamos que ha tenido una rentabilidad media del 11.4%, ligeramente inferior a la del SP500, pero posiblemente más fácil de gestionar. Para alcanzar los 2.8 millones de dólares en 10 años, necesitarás invertir la friolera de 9.760 dólares al mes. Casi nadie puede llegar a esa cifra. Así que, vamos a repartirlo un poco. En 20 años, invertir en oro te costaría 2.593 dólares al mes. Repartir esas inversiones en 50 años te costaría solo 146 dólares al mes. Pero, ¿y el Bitcoin? Pues bien, te recordamos que BTC tiene una rentabilidad media mucho mayor del 63% anual. Así que, teniendo esto en cuenta, veamos cómo sería. Para alcanzar nuestro objetivo de 2.8 millones de dólares en 10 años, necesitarás invertir 2.043 dólares al mes, es decir, menos que los otros dos activos en el plazo de 20 años. Si invirtieras en BTC durante los próximos 20 años, necesitarías invertir solo 553 dólares al mes. En cuanto al plazo de 50 años, ¿solo te costaría 23 dólares al mes? ¿Algunos de vosotros gastáis más que eso al mes en café? Como puedes ver, es completamente posible acumular una cantidad decente de dinero para la jubilación a lo largo de tu vida y cuanto más paciente seas, más fácil te resultará. Pero he aquí una pregunta interesante. ¿Lo necesitarás? Piénsalo. Nos dirigimos hacia un futuro en el que la tecnología lo hace todo más fácil. Hoy en día, las impresoras 3D ya pueden crear productos como casas en un solo día. También se imprimen ya en 3D órganos artificiales, alimentos e incluso medicamentos. A este ritmo, literalmente podrás imprimir todo lo que necesites para sobrevivir en tu propia casa impresa en 3D y por un bajo coste. En el futuro, ¿quién nos dice que no tendremos impresoras del tamaño de una grúa capaces de imprimir una casa entera? Naturalmente, esto haría que la vivienda fuera mucho menos escasa y por tanto menos valiosa. En cualquier caso, hablamos en teoría. Dejando a un lado la impresión 3D, si la ciencia avanza hasta el punto de que seamos capaces de curar las dolencias comunes de hoy en día, eso naturalmente abaratará los costes sanitarios, ¿verdad? Además, probablemente tendremos médicos robot capaces de realizar operaciones quirúrgicas con precisión milimétrica o cada uno de nosotros tendrá su propio microchip que le dispensará medicamentos cada vez que se refríe. Del mismo modo, los alimentos que comemos podrían modificarse genéticamente para sobrevivir a cualquier condición climática o para dar más frutos. Las granjas verticales que construye tu sobrino en Minecraft podrían acabar convirtiéndose en algo real, aunque con más píxeles. Es más, incluso podríamos empezar a aprovechar fuentes de energía ilimitadas, como la fusión nuclear, eliminando la necesidad de combustibles fósiles sucios y energías renovables ineficientes. Los costes de la energía podrían reducirse casi a cero, con lo que todo sería exponencialmente más barato, ya que se necesita energía para fabricar, bueno, todo. Por otro lado, quizás sea precisamente por eso, por lo que las cosas de hoy podrían mantener su valor. Puede que la gente no quiera un sándwich de tofu genéticamente manipulado y en su lugar quiera algo más orgánico. Quizá una casa de plástico hueca e impresa no sea el hogar de tus sueños y quieras la buena alternativa de ladrillos y cemento con la que creciste. O tal vez quieras oír cómo sonaría tu Lambo si no funcionara consumo de Tesla. Sí, todas esas cosas pueden sonar bastante bien al principio, pero probablemente no sería la mejor manera de pasar tu jubilación y es muy probable que las personas más ricas de ahí fuera sean muy conscientes de ello. Probablemente preferirían gastar Bitcoin en lugar de ese dinero fiat sin valor, vivir en una casa tradicional, tener acceso a médicos humanos y comer comida de verdad. ¿Por qué no unirse a ellos? Bastante locura para un vídeo. No obstante, sea lo que sea lo que nos depare el futuro, probablemente sea mejor que te prepares por si acaso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita de notificación mientras estés por ahí. Si este vídeo te ha inspirado para empezar a operar con BTC o con cualquier otra criptomoneda, no dejes de visitar la página de ofertas de CoinBuró. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60%, bonificaciones de inscripción de hasta 60.000 dólares y descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace está en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.